Hola, muy buenas, ¿cómo va a todos chavales? Aquí por Ilorios trae otro gameplay más del Call of Duty Ghost Estoy jugando con la Honey Badger en el mapa este del bosque que me encanta la verdad es que ya le he cogido asco a varios mapas y a otros me encantan como este, y estoy jugando a tope estoy jugando a tope y al modo de juego a tope y me consigo sacar la racha más poderosa del juego, bueno, o por lo menos la racha que más puntos cuesta fijaos aquí, menuda masacre como empezamos el gameplay y seguimos, ya tenemos a Michucho y encima capturamos esto, que por cierto voy a conseguir, si no me equivoco el paquete de ayuda, si no me equivoco o es que a lo mejor lo he conseguido en el mismo modo de juego, en el mismo mapa pero en otro gameplay, pero bueno la racha es se necesitan 15 puntos si no me equivoco, y se llama Satélite Loki o simplemente Loki, pero el nombre completo es Loki, que es el nombre de un dios vikingo, supongo que estará relacionado con algo de la campaña, que aún no sabemos del mismo modo que la racha que más cuesta las ventajas, las rachas de ayuda es Odín, que también es otro nombre de otro dios vikingo y este es un gameplay que hago 33 bajas y 3 muertes, aquí me vino un lagazo de la conexión y volví a reparecer y ahora que si no me equivoco creo que es cuando consigo mi buena racha yo la verdad es que al principio cuando me saqué Loki, digo vale, ya está, voy a sacarme Loki y no me va a contar las bajas y me voy a morir tras 30 segundos pues no, cada vez que utilices la racha de Loki pues también te cuenta ah no, fijaos aquí, vale aquí es cuando muero que voy si no me equivoco 9-3 entonces eso quiere decir que me voy a hacer 24 bajas seguidas sin morir y de rachas pues tengo el perro que es el perro guardián también tengo el helicóptero si no me equivoco y el Odín y yo creo que estas son unas rachas buenísimas o sea, el Loki quería decir y Loki es una racha que bueno consiste de 4 cosas tiene 4 digamos ataques o 4 opciones una de ellas es como un misil chiquitito que se dispara con el, bueno con L1 hablando en términos del mando de la Play 3 tiene un misil más grande que se dispara con R1 si no me equivoco también puedes tirar un titán que se dispara con R2 y luego lo puedes controlar y dices hasta donde se mueve y luego con L2 puedes tirar paquetes de ayuda para que recojan los compañeros aquí pues como veis está haciendo una racha realmente increíble la verdad es que esta arma creo que es buenísima esta hay una que se llama la K-12 si no me equivoco o la K-2 o algo así que es otro fusil de asalto este es un fusil de asalto que lo tengo con silenciador no, te viene ya con silenciador y yo lo que le he puesto ha sido empuñadura empuñadura y mirilla a punto rojo y la verdad es que es letal es mortal y os recomiendo que la utilicéis en otros gameplays más adelante también crearé un vídeo de como tengo las clases hechas ya que aquí al haber tantas ventajas es bastante complicado de decir y difícil de recordar entonces en otro gameplay os enseñaré como tengo las clases creadas y como os digo la racha Loki cuesta hay que conseguir 15 puntos en total 15 bajas a no ser que estoy jugando en otros modos de juego capturando banderas y esas cosas pues te cuenten también y las rachas de por ejemplo el helicóptero y el perro también te valen para conseguir esas 15 bajas seguidas yo la verdad es que en este gameplay me hice una partida increíble porque un 33-3 a la velocidad del rayo en 4 minutos y es más utilizando la racha Loki que por cierto hablando un poco acerca de esta racha Loki que es más o menos el tema principal del gameplay para mi realmente no me llega no me llega a convencer me la he sacado ya como 5 veces pero no me llega no me llega a convencer porque la verdad es que es bastante complicada de utilizar o complicada de utilizar no la verdad es que es bastante difícil de matar y más si es un 6 contra 6 aparte de que es difícil controlarla por lo menos hasta que le pille el trunquillo y aquí todavía no la he sacado decido sacarla ahora y aquí es cuando la veréis bueno lo que os digo yo creo que para 15 puntos no sé a mi no me llega no me llega a convencer aquí estoy tirando unos misiles sin querer aquí tiro uno más grande quizás ese creo que lo ha matado por cierto mi perro no el Loki veis aquí la verdad es que el misil cuesta un poco de apuntar correctamente también he tirado ya el Juggernaut he tirado también un paquete de ayuda por ahí la verdad es que como veis esto es básicamente lo que consiste la racha Loki que bueno espero que más o menos os hayáis hecho una idea de como va pero yo no la recomiendo quizás yo prefiero yo prefiero realmente los Juggernaut y el Maniaco o Manial como ponía realmente así que bueno chavales espero queáis disfrutar este gameplay con mi racha Loki la racha más poderosa más fuerte de asalto así que recordad darle al me gusta por favor es un segundito solo tenéis que darle al me gusta que no cuesta nada el botoncillo que está ahí abajo en la izquierda un segundito a ver si llegamos a los 150 sería una pasada y recordad suscribiros porque yo subo muchísimo gameplay del Call of Duty Coast es de lo que vas a mi canal y sé que no os vais a repetir echarle un vistazo a mi canal es gratis suscribiros por favor y recordad si me gusta pasad un buen día chavales cuidado mucho y hasta luego adiós